No está mal que esté escuchando lo que tiene a su alrededor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, se pone en marcha, se puso en marcha ya otra jornada del otoño polifónico porque la agenda empieza muy temprano ya a media mañana y en un ratito nada más, bueno, la actuación y el espectáculo central. Ahora sí nos recibís, Lalo. Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, con algo de delay. Lalo, dale, contanos lo que estás viendo, con quiénes estás. Hay gente muy destacada de la música de Río Cuarto, de Córdoba. Contanos. Así es, chicos. Acá estamos parados en el escenario donde está a punto de ocurrir el gran cierre de esta noche, de este jueves, en el otoño polifónico. Y estoy con Santiago, que es uno de los protagonistas que va a estar arriba de este escenario, triunfando, ¿por qué no?, esta noche. Así que se los dejo y le preguntan a él mejor. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que es el director de la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba. Hola, Santiago. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. Y la verdad que muy feliz de participar un año más de este festival, con esta Orquesta de la Ciudad de Córdoba, que hoy viene a traer un repertorio de nuevos clásicos de la Orquesta de Cuerdas, y que incluye música muy variada y con gran poder para el público, que va a disfrutar seguramente de un panorama muy colorido y expresivo de obras que no instalan habitualmente en las salas de conciertos o en los teatros. Bueno, contanos un poquito cómo es ese repertorio, Santiago. En primer lugar vamos a tocar unas danzas rumanas recopiladas por Bela Bartók, y el programa va sucediéndose con diversas obras que tienen al piano, en muchos de los casos como protagonista, con nuestro pianista Eduardo Gramaglia, y cierra con un tributo muy especial a un músico muy importante de nuestra cultura, que fue Waldo de los Ríos, en este caso con el rescate de varias de sus músicas originales, compuesta por Waldo de los Ríos, arregladas por un compositor cordobés, Laureano López, para orquesta de cuerdas y piano, y es parte de un proyecto que con la orquesta venimos desarrollando hace un par de años, y que pretende llevar a este gran compositor argentino, que ha sido bastante poco tenido en cuenta por las orquestas, y que tenemos el honor desde aquí, desde Córdoba, de llevar a los escenarios con mucha fuerza y convicción, porque es creador de una música maravillosa. Así que es un viaje realmente muy diverso y muy variado sobre distintos repertorios. Bueno, también presencias corales de nuestra ciudad, de Córdoba. Santiago, hay una discusión, que no sé hasta qué punto es válida, pero esto de considerar cierta música solamente para ciertos reductos, para ciertos lugares, qué bello es trasladarlo a la gente, llevarlo a las calles, instalarlo entre la gente, quitarle esa formalidad que no tiene demasiado sentido. Exactamente, y me animo a agregar que el Otoño Polifónico se caracteriza principalmente por eso, porque también plantea un montón de cruces muy interesantes entre artistas que habitualmente son llamados de la música popular y artistas de la música clásica, demostrando que la música en realidad es una sola cosa y que pueden coexistir y enriquecerse mutuamente en todo momento, y eso es algo que tanto las orquestas ya en todo el país estamos reflexionando y tratando de encarnar, y también los artistas populares. Bueno, y ustedes ya tienen su... El festival tiene poca trayectoria, o sea, es relativamente nuevo, pero ustedes ya están haciendo historia, ¿no? Porque no es la primera vez que participan. Exactamente, ya es la cuarta edición que participamos, y es una orquesta que tiene más de 60 años en la ciudad de Córdoba, y para nosotros sumarnos a eventos como estos realmente es muy interesante, y muy felices de poder estar un año más. Santiago, te mandamos un abrazo, es un placer que estés por aquí, y bueno, nada, compartir la música con toda la gente. Abrazo enorme, buena estadía, y buena presentación. Claro, una gran noche. Muchísimas gracias, Lalo. Bueno, chicos, cerramos desde acá, porque ya están los músicos arriba del escenario, está empezando esto, así que nos vamos a disfrutar del otoño polifónico, no se lo pierdan la gente que está en casa, vayan, busquen entradas y vengan, porque está espectacular. Abrazo, Lalo. Qué versión esa, estaba muy bien, estaba muy bien. Atención, no tenés todavía clara la grilla, todavía no tenés decidido salir a celo, porque la verdad, lo que tiene, por ejemplo, este viernes, es muy, pero muy especial, y comienza a las 10 de la mañana ya. Bueno, lo decíamos recién, la agenda, las actividades se ponen en marcha todos los días a media mañana, y mañana a las 10 va a presentarse Milagros Canepa, bueno, soprano de nuestra ciudad, y también Miguel Toledo, poemas y canciones por la memoria. El primero de los casos será allí en la municipalidad, y el segundo en la Casa de la Memoria. Al mediodía, bueno, tenemos otras presentaciones. El coro masculino del PEAM, en el Centro Cultural Andino, y pianos en homenaje a Astor Piazzolla, en la Casa de la Cultura. También el concierto de piano, por el maestro Horacio Lavandera, bueno, más que destacado, eso será en el Teatro Municipal, a las 6 de la tarde. Bueno, usted estaba muy interesada por lo que viene ahora, Marina. Sí, yo mañana a las 8 voy a ir al homenaje a Leonardo Fabio, con Leo García, Chino Laborde, Dolores Solá, Sofía Viola, Mariano Fernández Buzzi, Luciana Juri, y grupo Cuchicheros en el Amfiteatro. Bueno, Cuchicheros que son integrantes, que ahora se van a presentar en un ratito nada más, porque son los integrantes del coro polifónico del Fino Cuirici, y después el maestro, el genio Rally Barrio Nuevo, 21 a 30, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba, se va a presentar, según la programación original, en el Amfiteatro del Parque Sarmiento. Rally Barrio Nuevo, llega también al otoño polifónico. ¡Gracias!